¡Hola! ¿Cómo están mi gente bella de YouTube? Espero se encuentren súper súper bien Al momento de ver este video yo le doy la bienvenida a un videíto más Aquí en Ahorrando con Marielis Y si es la primera vez que ves uno de mis videos Te invito a que te suscribas a este canal aquí abajito Activa esa campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos Y bueno mis chicas y mis chicos El día de hoy les quiero compartir unas ofertas de la tienda de HIV Esta tienda se encuentra aquí en el estado de Texas Y no tiene tiendas afiliadas Y solamente vamos a estar utilizando cupones digitales de la aplicación de HIV Realmente esta semana que comienza los días miércoles Las ofertas en HIV comienzan los días miércoles y terminan los días martes Pero todo depende como les menciono siempre Cuando van a estar venciendo los cupones digitales Porque a veces tienen fecha de vencimiento de una semana o dos semanas Así que todo depende de cuando venzan los cupones digitales No les había compartido ofertas en HIV Porque siento que esta semana No hay muy buenas ofertas O sea no hay muy buenos cupones en la aplicación de HIV Así que por eso no les había compartido un video con ofertas de HIV Pero por aquí les voy a estar compartiendo una que otra Así que espero y les guste Nada mis chicas y mis chicos Vamos a comenzar con el videito y las ofertas de HIV Así que vamos allá Y bueno mis chicas y mis chicos Vamos a comenzar por aquí con la primera oferta que les quiero compartir Serían en estos productos de el Nivea También vamos a estar utilizando la aplicación de Ibota En la cajita de descripción yo les voy a estar dejando el link de Ibota Por si todavía no han descargado esa aplicación Estaba escaneando estos productos de el Nivea de $2.47 con la aplicación de HIV A ver si califica este cuponcito Pero no mis chicas Los que tienen el precio de $2.47 no califican para este cupón Y este cupón estará vigente hasta abril 26 Pero vamos a estar buscando los que tienen el precio de $3.47 Que serían estos que están aquí Me voy a estar llevando dos de ellos con el precio de $3.47 Este cupón usted lo va a estar encontrando en su aplicación de HIV O puedes utilizar este Los cupones que están en la tienda son cupones de uso ilimitado Que quiere decir que de cada producto que nosotros llevemos Se nos van a estar descontando $2 Así que me voy a estar llevando dos de ellos Usted se puede llevar 5, 6 y se le va a estar descontando Esos $2 de ese cupón Así que por los dos sería un total de $6.94 Vamos a estar descontando $4 del cupón De $2 de descuento Nos tocaría pagar la cantidad de $2.94 en la tienda Pero vamos a estar subiendo nuestro recibo a la aplicación de Ibota Que Ibota nos tiene un reembolso de $1 para cada producto Y adicional a eso nos tiene un bono Que cuando compramos dos nos regresan $1 Así que nos quedan completamente gratis Otro producto que te puede llevar de Nivea serían estos que están aquí Que también califican para este cuponcito De $2 y como les digo lo puedes utilizar varias veces Me voy a estar llevando dos de ellos que tienen el precio de $5.68 Por los dos sería un total de $11.36 Para estos productos también tenemos reembolso en Ibota Así que serían $11.36 menos $4 en cupones Nos tocaría pagar $7.36 Pero para este también tenemos reembolso en Ibota de $2 Y adicional un bono de $1 al comprar dos Así que Ibota nos regresa $5 Haciendo estos dos productos a $2.36 Si los dividimos para los dos nos quedarían a $1.18 cada producto Otro producto que te puede llevar también serían estos que están aquí De Nivea Son de hombre Tienen el precio de $4.94 De igual forma nos vamos a estar llevando dos Y por los dos sería un total de $9.88 Vamos a estar descontando $4 de el cuponcito Nos tocaría pagar $5.88 Pero para esto tenemos reembolso en Ibota de $1.50 Para cada uno de ellos Y adicional el bono de $1 Así que estos dos productos nos quedarían a tan solo $1.88 Así que si los dividimos para los dos nos quedaría a $0.94 cada producto Otra promoción que te quiero compartir serían la de los L'Oreal Esta promoción estará hasta mayo 3 Esta nos dice que cuando gastamos la cantidad de $15 Se nos van a estar descontando $5 Estos productos que te muestro por aquí son excelentes Tienen que tratarlo Tienen que probarlo porque son súper súper buenos para el cabello Yo he tratado estas que están aquí Y me encantan Miren por aquí estuve encontrando estos cuponcitos que están pegaditos al producto Los puedes utilizar Son cupones de $2 de descuento Y todavía están vigentes mis chicas Así que estos productos cuestan $8.97 Vamos a estar llevando dos de ellos Sería un total de $17.94 Descontamos el descuento de gastas $15 Se te descuentan $5 Y descontamos esos dos cuponcitos de $2 Que están pegaditos aquí Si ustedes los encuentran lo puedes utilizar Así que vamos a estar descontando $4 Y solamente vas a estar pagando Por estos dos productos $8.94 Divididos entre dos $4.47 Cada uno de ellos También otra promoción que te comparto Serían en estos productos de Honestik Que nos dice Compras un shampoo o acondicionador Y te van a estar regalando unas wipes De la misma marca completamente gratis Así que si a ustedes les gustan estos productos Compras el shampoo, las wipes gratis Y como ustedes saben Yo siempre me doy la vueltita Por el área de liquidaciones De clearance Por aquí estuve encontrando este papel viva Era un paquete bastante grande Pero el precio no me gustaba $13.48 No Estuve encontrando este otro también $6.72 Todavía está caro No tenía como que mucho descuento Así que no Encontré esta Ziploc $2.83 Tampoco me gustó el precio No había como que muchas cositas También verifiquen el área de Easter Que ya tienen el descuento Y pues Les muestro lo que yo estuve encontrando No encontré mucho Bueno no encontré nada Mejor dicho Este otro Downy $4.48 No tenía tampoco mucho descuento Por aquí en estas botellitas Tenían el precio de $3.98 Tampoco tenía mucho descuento Por aquí te comparto esta promoción Si te gustan estos productos De la marca Seven Generation Que nos dice Gasta $20 Ahora $5 Otro producto que te quiero compartir Que están en promoción Ya que tenemos este cuponcito De $4 de descuento en dos Son como unos repelentes Tienen el precio de $6.99 Por los dos Sería un total de $13.98 Descontamos el cupón De $4 de descuento en dos Nos tocaría pagar $9.98 Pero para esta tenemos reembolso En Ibotta De $6.99 Así que estos dos productos Nos están quedando A tan solo $2.99 Después del reembolso De Ibotta O tan solo Un dólar con 49 centavos Cada producto Bueno mis chicas y mis chicos Hasta aquí el videito de hoy Que les estuve compartiendo De la tienda de HB Por favor No se vayan del video Sin regalarme un like Sin suscribirse al canal Y comparte con otras personas Para que puedan aprovechar Y nada mis chicas y mis chicos Me despido por el día de hoy Que estén súper súper bien Y nos estaremos viendo En un próximo videito Bye